Música Muy buenas a todos chavales, que tal, como estáis Y esta vez os traigo algo que vais a flipar muchísimo, vale En el vídeo de los 8 nuevos vehículos filtrados que os traje al canal Dije que os iba a traer un gameplay con estos nuevos vehículos En plan probándolos y tal, o sea, muy bestia lo que dije en el vídeo Bueno, la verdad es que recibió un apoyo bastante grande Y yo al acabar el vídeo dije, que coño acabo de decir O sea, es que esto va a ser muy jodido de hacer A ver que como coño le han metido esto Y como coño se va a poder activar Si que es verdad que lo he hecho en varias ocasiones Pero bueno, como sabéis Rockstar, pues se va actualizando Va cambiando un poquito las cosas Y bueno, pues hace todo más jodido para hacernos la vida más difícil A la hora de sacar vehículos Y bueno, pues esta vez os traigo los nuevos vehículos, vale Creo que falta alguno, creo que falta alguna moto Pero bueno, lo principal está a lo mejor el 90% de todos los nuevos vehículos Que van a salir en un futuro en GTA Porque Rockstar los ha cargado en la nube, vale Pero a mí, no sé, según se ha especulado, se ha dicho Que van a ser los nuevos vehículos para el DLC de zombies De zombies, de Halloween, perdón Y bueno, pues sinceramente Así vehículos tenebrosos Solo veo la moto Y solo veo el coche zombie, ¿no? El coche zombie son los únicos que ve así un poquillo tenebrosos ¿Vale? Que den así un poquillo de miedo para el cuerpo Mientras lo estás probando así en la noche de Halloween Aunque dudo que alguien juegue a GTA en Halloween Pero bueno Bueno, a la noche de Halloween me refiero Porque la mayoría de la gente Vamos a estar de fiesta, sinceramente Pero bueno ¿Qué pasa? Bueno, he activado la moto de Tron He activado otra moto que también saqué en el vídeo He sacado también el coche este La furgoneta, ¿no? Que está bastante guay Me ha sorprendido bastante Porque me mola bastante el diseño ese Que le han dado así un poco hipster Así bastante guay Y el coche este zombie Que me ha impresionado bastante ¿Vale? Os voy a ir comentando vehículo a vehículo Porque Me he cagado en todo, ¿vale? Yo quería probar Lo dije en el vídeo Que yo quería probar Lo dije en el vídeo Sí, lo dije en el vídeo Que quería probar el coche de tres ruedas, ¿vale? Y yo dije Mierda, es que no se me activa He estado un montón de tiempo para activarlo Me está tocando los cojones Porque yo quiero traer ese vehículo al canal Yo quiero que lo veáis Antes de que salga el DLC, ¿vale? Y bueno Finalmente Lo he conseguido Lo he conseguido activar La verdad Está muy chulo Es un vehículo Que me ha sorprendido bastante ¿No? Porque es una nueva temática Dentro de GTA Y La moto zombie También me ha gustado bastante Me esperaba una moto así cualquiera Pero cuando he visto Lo que es la calavera Que se encendían así los ojos Me ha flipado muchísimo Respecto al coche este A la furgoneta Las puertas se abren laterales Y El maletero se abre hacia arriba ¿No? Es algo bastante raro, ¿no? En GTA, ¿no? Porque Las puertas Se suelen abrir para los lados ¿Vale? Suele ser unas dos puertas Que se abren Y pues ya está No he conseguido abrir las puertas Pero me gustaría haberlas abierto ¿Vale? Están bastante chulos Y No sé si se podrán meter ahí Alguna moto O alguna cosa No lo sé Respecto al coche zombie Me impresiona bastante Que tenga dos tipos de ruedas Es decir Unas pequeñas Y unas grandes Puede ser Caltunearlo Pues podamos cambiar Las ruedas Y Poner unas más grandes delante Unas más pequeñas detrás En plan Muy bestia ¿Vale? Seguramente Se pueda ¿Vale? O sea Dentro de GTA Hay como Un script Hay un mod Que lo que hace es que Puedes hacer las ruedas Más grandes Y si eso se puede hacer Rockstar también lo puede hacer O sea Que podría ser muy bestia Que este coche Tuviera Algo especial Y es Que se pudieran hacer las ruedas Más grandes ¿Vale? Respecto a la moto de Tron La traje ya al canal Hace un montón de tiempo Con un mod Y me gustó Muchísimo Y ahora pues me gusta mucho más Porque está mejor hecha Y se ve mucho mejor Luego también hay una moto normal Que no sé que tiene de especial Las ruedas Bueno algo Un detalle Que os digo Las ruedas No tienen ningún dibujo Es en plan liso O sea Que como tipo competición O algo así La verdad Bastante chulo Ese aspecto Y Yo sinceramente Me quedo Con el Con el coche De tres ruedas ¿Vale? Y por segundo Coche así favorito Me quedo con La moto de Tron ¿Vale? O sea Me ha gustado Bastante también Por de noche Es una bestialidad Como se ilumina Es muy bestia Pero es que el coche De tres ruedas No sé Tiene algo Que me mola muchísimo Y ojalá Se pueda tunear Lo que son las ruedas Y ponerlas Invencibles Porque como ya sabéis Subí el vídeo De mis impresiones ¿No? Del nuevo DLC Y no se puede tunear Una moto Que tiene tres ruedas ¿No? Porque Rockstar No le había dado No le había dado Esa función ¿Vale? Y sinceramente Yo pienso que Rockstar Se guarda algo Se guarda algo Y que seguramente En el DLC De zombies Bueno de zombies Estoy yo con los zombies Con el DLC De Halloween Seguramente Saque algo más ¿Vale? Algún arma Tiene que sacar Ropa Sabemos que ya va a sacar Sé que hay una ropa Que seguramente Es algo Con la moto De Tron Es una ropa Que tiene luces ¿Vale? O sea Lo digo ya así He visto algún vídeo Pero Será más jodido De activar Que los coches Seguramente Y No sé Si llega a ser Un mod O llega a ser Algo oficial De Rockstar Que está en la nube ¿Vale? O sea Y como No lo tenía muy seguro No lo quería traer al canal Porque No quiero meter aquí un mod ¿Vale? O sea Y eso No quería meter un mod En este vídeo Porque algo que me ha sorprendido bastante Es que He visto bastantes vídeos De gente Que trae estos nuevos vehículos Y Son mods ¿Vale? O sea Es que es muy bestia Os voy a dejar un link En la descripción De mi página web En el que he hecho Como Una página ¿No? Un apartado de la web En el que os voy a dejar Dos imágenes ¿Vale? Para que veáis Una es con el coche De tres ruedas Y otra es con La moto De Tron ¿Vale? O sea Con la moto Esta de Tron ¿Vale? Eh Y bueno Pues aparece ahí En el coche de tres ruedas Aparece El Adder ¿No? Cuando te subes Te aparece el nombre Luego también En la moto De Tron No sé que Salía La Sánchez Creo O algo así Y me ha hecho Y me ha hecho Y me ha hecho bastante gracia Porque son mods ¿Vale? O sea No es el vehículo oficial En el que pues está Se va a ver bastante bien Y demás Son mods Que meten en PC Que la gente pues los crea ¿No? Los diseña Y los mete Y no son los vehículos oficiales ¿Vale? O sea Que los que habéis visto En este vídeo Son completamente oficiales Están en la nube Simplemente yo los he cargado Y los he probado No es decir Que yo haya metido La textura De por ejemplo El coche este La furgoneta ¿No? Que haya metido la furgoneta Dentro de un Adder De la textura de un Adder Y cuando te subes Pues en verdad Te estás montando En un Adder No te estás montando En la furgoneta ¿Vale? Lo que aparece fuera Es la furgoneta ¿Vale? O sea Es algo bastante raro Y No sé Me molesta bastante Que lo digan en el vídeo ¿Vale? Que digan Esto es un mod O que lo pongan en el título Es un mod De los nuevos vehículos Que van a venir Los nuevos vehículos Que están filtrados Pero es un mod ¿Vale? Es algo que tienen que dejar Bastante claro Y estos son Pues los vehículos Oficiales De Rockstar Sinceramente Me ha faltado alguna moto Que no he encontrado En los archivos Porque Rockstar Como visteis En el vídeo que subí De los De los De los coches filtrados Y demás Os dejaba unas imágenes Con los Salía como el diseño De los vehículos Y bueno pues Eso le han puesto Como unas muletillas Seguramente sea como Para despistar ¿Vale? Es como si tú A tu primo Le llamas Paco O así O le llamas Paquito Y tú en Su nombre En una carta Le pones Paquito ¿Vale? Pues esto es igual Han puesto por ejemplo En vez de llamarle moto Le han puesto Moti Por ejemplo Y entonces tú Cuando vas a sacar La moto Tú buscas por Moti ¿Vale? Y no te sale Moti O sea Le han puesto Como otro nombre Dentro del juego Es una rayada mental Porque eso que está Eso que os traje Esas imágenes Pues son Son como los bocetos ¿No? Los diseños Dentro del juego Y que no llegan a ser Lo que es El nombre oficial ¿No? Como veis Pues cambia bastante ¿No? Si os fijáis Y bueno eso Espero que os haya gustado Bastante Que reventéis el botón De like Porque ha llevado Bastante trabajo Espero que os haya gustado Muchísimo Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós